Fotografías facilitadas a Noticias 12 evidencian el negocio del Ministerio de Educación con la Merienda Escolar 2020. Varios sacos de alimentos con logotipos oficiales fueron descargados en una tortillería ubicada en el barrio Los Ángeles, exactamente de El Calvario, una cuadra al lago, 275 barras arribas. Uno de los vehículos en el que trasladaban los sacos corresponde a la placa M196-182. A la par aparece un señor supervisando la descarga. Nuestra fuente nos indica que también un microbus participó del traslado de los alimentos. Según medios oficialistas, la merienda escolar está conformada por arroz, frijoles, aceites, cereales y azúcar. El pasado 14 de enero se distribuyeron 50 mil quintales de arroz, la misma cantidad de cereal, 40 mil quintales de frijoles, 50 mil quintales de maíz, 9 mil quintales de harina de trigo y 186 mil 838 galones de aceite. Ese envío correspondió al primero de tres que se hacen en el curso escolar. Marcos Medina, Noticias 12.